ok buenas tardes a todos por favor encendiendo su cámara porque necesito saber que están presentes de cuerpo presente y no sólo de no sólo conectados y por el necesito comunicar varias cosas y cuando te más ok entonces comentarles lo siguiente hoy estamos entrando al penúltimo tema de la clase que es personalidad el de persona el tema de personalidad quizá es un poco más larga tiene bastante información tiene bastantes teóricos que vamos a observar no vamos a ver ningún teórico a fondo porque realmente o tal vez freud creo yo que es el único que vamos a ver como bien a fondo que es usualmente el que se lleva como los los el spotlight y los reflectores porque es el que la mayoría de personas conoce y para los que están estudiando psicología es el primer amor de los psicólogos así que quizá freud es el único que vamos a ver como más a fondo pero también quiero dedicar una parte para poder hablar acerca también de de las pruebas de personalidad que eso es algo que ustedes independientemente de que sean psicólogos que sean de cualquier otra de cualquier otra clase de perdón cualquier otra carrera que estén estudiando siempre van a tener algo muy considerable incluso pues creo yo que todos los que han pasado por un proceso de selección de personal han tenido que ver y han tenido que contestar preguntas o pruebas de personalidad así que creo que ese es un tema adicional que les voy a ir mostrando más adelante entonces quiero hacerles la pregunta porque haciendo un poquito el tiempo y viendo un poco como estamos con el tiempo realmente sólo tenemos esta semana y quizás un día más de la otra semana para poder para poder evacuar ya estos temas porque recuerden que la otra semana ya tenemos ya tenemos el tema lo relacionado con sus exposiciones que las van a llevar a cabo la próxima semana en el caso de junior ahorita que me está escribiendo aquí al chat ya leí si ya ya leí su correo electrónico no se lo contesté y ya escribí a un par de grupos para que puedan incorporarlo a usted ¿Cuál es el otro anuncio? ok y lo otro que les quiero preguntar es lo siguiente vean haciendo más o menos un poco el cálculo creo que vamos a estar un poco apretados de tiempo y a mí sí me gustaría que terminemos esta semana con el contenido de la unidad de la unidad 3 entonces quiero preguntarles si no tienen ustedes dificultad exceptuando nada más algunos casos que han sido unos casos muy puntuales que me han dicho todo el tiempo que no se pueden conectar a partir de las 11.30 pero me gustaría si el resto de ustedes podríamos conectarnos a las 11.30 el resto de esta semana poder avanzar entonces si tiene dificultad yo lo entiendo igual la lista de asistencia la voy a pasar hasta el final de la clase así que si no se puede conectar no hay ningún problema o sea en esa media hora si no se puede conectar en esa media hora ¿Les parece bien? si están de acuerdo por ahí háganmelo saber al chat o por cualquier otra parte o abriendo su micrófono bien yo tengo clases de 11 a 12 no hay problema se conecta a las 12 Dayana Noel Yelena Yela Eric Lucía está bien gracias María José Carmen super entonces a partir de mañana nos vemos a las 11.30 de mañana al viernes nos vemos a las 11.30 creo que con eso podemos ir evacuando por lo menos este tema de personalidad y el de psicología de la salud ¿Dudas? Perdón, perdón, perdón casi no lo escucho Junior otra vez Sí, puedo conectarme a las 11.30 Súper, gracias Rocío pregunta de que si le puedo explicar sí igual para Génesis Álvarez que si nos podemos ver esta semana en lo que resta de aquí al viernes vernos a las 11.30 todos estos días pero pero el lunes les daría libre yo para que ustedes puedan trabajar en su presentación de la otra semana las presentaciones que nosotros vamos a hacer la siguiente semana no son no van a entrar en examen o sea por eso quiero por eso me urge que terminemos esta semana el esta semana el contenido porque las exposiciones que ustedes van a tener no entran en examen eso es algo que ya se evalúa dentro de esos 10 puntos de revisión bibliográfica ¿Estamos? entonces el lunes yo les doy libre no tengo ningún problema para que afinen sus presentaciones y el martes empezamos las exposiciones para que más o menos por ahí del martes o miércoles podamos hacer el examen de la tercera ombla ¿Estamos bien? Perfecto creo que no hay duda muy bien ok entonces si no hay dudas vamos a iniciar la presentación del día de hoy vamos a tener un tema esta semana solo entregamos el informe sí el jueves creo que entregan el informe en la noche con la información con toda la información relevante y yo les doy retroalimentación el día viernes si es suficiente la información que ustedes están teniendo ¿Vamos? ok listo entonces empiezo a compartir pantalla para abordar empezar el tema de personalidad si quieren ahora sí ya pueden ir apagando sus cámaras y nada más me confirman que están viendo mi pantalla completa perfecto gracias entonces esta esta información nosotros la vamos a la vamos a llevar a cabo con el capítulo número 11 de nuestro texto base así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco acerca de la personalidad en general y luego vamos a ir viendo algunos términos entonces antes de yo darles el término de personalidad ¿qué piensan ustedes en su experiencia previa? ¿qué qué consideran que es la personalidad para ustedes? quisiera oír unas dos o tres personas que abran su micrófono la personalidad es como algo que a uno lo define y lo hace diferente a los demás muy bien Rocío ya le voy a dar la mano a Elizabeth Junior adelante la personalidad es como estamos ante los demás nuestros comportamientos nuestras actitudes nuestra capacidad para resolver problemas ok muy bien Elizabeth sí buenas tardes yo pienso que la personalidad más que todo es en la forma que actuamos en la forma que nos expresamos en la forma de hablar muy bien entonces hay muchos teóricos leo al chat para mí es nuestra forma de ser nuestros rasgos más característicos y les quiero contar lo siguiente hay muchísimos teóricos que no lo vamos a ver lastimosamente todos porque la clase es muy pequeña como para incluso en psicología hay dos clases que se llaman teorías de la personalidad o sea es muy muy extensa la cantidad de información que usted va a encontrar pero la personalidad en pocas palabras vamos a enfocarnos en un patrón como ustedes bien han dicho un patrón único un patrón irrepetible de pensamientos sentimientos y conductas de una persona que va a persistir a lo largo del tiempo y en diversas situaciones Lucía dice creo que son nuestros rasgos y cualidades que nos diferencian de los demás totalmente porque un aspecto sumamente valioso de los procesos de personalidad y poder entender esto es que hay ciertos autores que hablan acerca de tipos y acerca de rasgos yo en lo particular ustedes creo que todos han escuchado la típica clasificación de personalidades introvertidas y extrovertidas o de personalidades apáticas y simpáticas ¿cierto? pero yo me enfoco más en los rasgos yo pienso que todos tenemos rasgos solo que en mayor todos compartimos los mismos rasgos solo que en mayor o menor medida y esta diferenciación es la que realmente hace que nosotros seamos únicos que nosotros seamos irrepetibles ¿ok? vamos a empezar a ver la primera corriente de las teorías de la personalidad que son las teorías psicodinámicas las teorías psicodinámicas que yo creo que ustedes han escuchado mucho acerca de esto sobre todo le dan un papel predominante al inconsciente ¿a qué me refiero con el inconsciente? es a todo lo que ocurre fuera de nuestra conciencia recuerdan que cuando nosotros vimos en el examen dos bueno por cierto leí un par de reclamos que me han hecho al correo electrónico no los he leído perdón vi que me cayó el correo electrónico así que voy a estar haciendo las correcciones correspondientes en estos días así que retomando el tema de conciencia importante es que nosotros comprendamos que lo relacionado con este punto es que si nosotros cambiamos si nosotros nos enfocamos más en el inconsciente o sea en lo que ocurre fuera de nuestra conciencia fuera de nuestra lógica pues nosotros vamos a tener muchas acciones que van a ser determinadas por ellas como por ejemplo piense por un momento el tipo de pareja que nosotros elegimos el tipo de carrera que nosotros decidimos estudiar o el trabajo que nosotros decidimos perseguir muy pocas veces nosotros lo hacemos hacemos una decisión según esta teoría recuerdan según esta teoría muy pocas veces desarrollamos realmente decisiones concienzudas decisiones que realmente cambien nuestra manera de ver las cosas por ende las teorías psicodinámicas quiero mostrarles plantean que la la vida del ser humano es como un iceberg yo creo que esta esta imagen es una imagen muy consciente es muy está dentro de nuestro cerebro porque hay muchísimas personas que lo han utilizado y esa analogía del iceberg también es una analogía muy utilizada así que todos sabemos que el iceberg tiene una parte que está por encima del agua por encima de lo que nosotros podemos observar también tenemos una parte que a veces se observa dependiendo de las mareas dependiendo del nivel del agua a veces se observa a veces no pero hay una parte que está en lo más profundo del mar que es lo que o del océano que es aquella parte que forma una gran masa del iceberg o una gran cantidad del iceberg y esto basado en esta analogía Freud que fue el primer autor que habló acerca de este componente habla acerca de que nuestros procesos inconscientes están muy muy a cargo de nuestras decisiones entendamos o no entendamos qué es esto así que vamos a ver que Freud divide la personalidad y el ser humano como tal en tres aspectos importantes uno que es el consciente incluso esta clasificación que yo les voy a mencionar es conocida como la primera tópica vamos a ver cuál es la segunda tópica y esa división de consciente inconsciente y preconsciente corresponde a la primera tópica y habla entonces que la personalidad del individuo se basa en tres aspectos importantes la parte consciente que son todas aquellas ideas pensamientos sentimientos propósitos decisiones rasgos de los cuales nosotros tenemos conciencia de los cuales nosotros podemos hacer como un inventario lógico de nosotros mismos como por ejemplo si yo alguien si yo dijera a ver cuántos de ustedes se identifican con que son simpáticos o con que son extrovertidos o que son muy amigables quizás que todos estos son rasgos de personalidad muy fácil algunos podrían decir yo yo me ubico fácilmente yo podría decir que sí que que es algo que yo con lo que yo me identifico puede ser que también por ejemplo el que usted se dé cuenta de algunas tomas de decisiones ya muy conscientes dependan de usted el pre-consciente por otra parte es el equivalente el perdón el consciente es aquello a lo que nosotros vemos a lo que nosotros podemos observar en el iceberg el pre-consciente es esa franja del iceberg que nosotros a veces vemos y a veces no y esta analogía se hace con base al pre-consciente que es aquel material que nosotros no lo recordamos fácilmente pero que si hacemos un esfuerzo por recordar esta información va a ser fácil que esta información venga a nosotros como por ejemplo imagínese usted alguna experiencia en la niñez que quizás usted no la puede pensar tanto ahorita quizás usted no la tiene presente pero ahorita que yo estoy mencionando esa experiencia en la niñez le hizo sentir muy feliz le hizo sentir muy cálido le hizo sentir parte de su familia ¿cuántos de ustedes ahorita se están imaginando vívidamente esa experiencia no es necesario que la compartan si la quieren compartir excelente pero piensen por un segundo ustedes no estaban pensando en esa experiencia hoy en la mañana pero ahorita que yo les hice un recuerdo fácil de esta información ustedes pudieron echar mano y pudieron hacer entonces lo relacionado con el recuerdo por eso decimos que en la analogía del iceberg esta forma de ver las cosas del individuo es va a estar relacionado con el individuo y sus recuerdos fácilmente accesibles ¿estamos bien? ¿estamos se entiende? sí ok y entremos al último punto que es el iceberg que es el más amplio y en el caso del inconsciente son todos aquellos recuerdos que están por muy por debajo de la conciencia eso quiere decir que al estar muy debajo de la conciencia van a ser difíciles de poder acceder permítame un segundo entonces esto que nosotros estamos tratando de poder recordar no es tan no es tan sencillo de poder recordar no es tan sencillo de poder acceder por ende entonces vamos a entender que para Freud el inconsciente es un componente muy importante de la toma de decisiones que nosotros desarrollamos en muchas ocasiones estamos bien hasta acá se entiende la primera tópica para poder entonces avanzar a la segunda tópica dudas vale todo claro ahora pasemos entonces a la segunda tópica y la segunda tópica es basada en eso en estos mismos tres puntos ok el pre consciente inconsciente y el consciente y se denomina que para cada una de las fases que nosotros hemos visto anteriormente corresponde también una estructura de la personalidad en el caso del consciente la estructura que corresponde es conocida como el yo de nuevo el yo o el sí mismo está basado en el principio de la realidad eso quiere decir el principio de la realidad es de yo estoy al tanto de todo lo que ocurre en mi a mis alrededores yo entiendo comprendo qué es lo que está ocurriendo y sobre todo tengo conciencia recordemos que la conciencia tiene implícito un componente de un componente de atención así que el yo se va a liderar como un proceso de desarrollo y va a estar basado en el principio de la realidad el yo también va a funcionar como una balanza entre las otras dos estructuras que es el ello y el super yo entonces funciona como un ente que regula las dos estructuras adicionales que en el caso del super yo es la estructura que está basada en el preconsciente el super yo es se basa en el yo ideal eso quiere decir les ha pasado que cuando ustedes están comiendo algo rico pero ustedes saben que no deberían de estar comiendo eso rico porque no les va a ser bien para su salud hay una vocecita que les dice no deberían estar comiendo esto a mí me pasa cada rato qué mal pasa sí suele pasar y dice lucía por ahí uno se siente culpable totalmente entonces toda esta situación de toda esta situación está basado en el yo ideal eso quiere decir que va a estar basado en todo aquello que yo considere que es como mi versión ideal se ha fijado que nosotros somos quienes somos pero siempre estamos aspirando a ser una mejor versión el hecho que ustedes estén conectados acá y que quiera pasar esta clase para poder graduarse forma parte de ese yo ideal forma parte porque en su mente en su plan de vida siempre ha querido ser licenciado en psicología o ha querido ser licenciado en lenguas extranjeras o licenciada en enfermería o licenciada en filosofía o en sociología o qué se yo entonces esto forma parte de ese ente regulador que es como un guardián moral que es como un guardián que nos lleva y que nos dirige ok y la tercera estructura que es conocida como el ello forma parte del inconsciente y el ello se rige por el principio del placer volvamos a la escena que les decía usted está comiendo algo que sabe que no debería de comer su cabeza le dice no debería de estar comiendo esto porque te va a dar acidez te va a dar aquello pero luego viene su otra parte de la cabeza y le dice ay pero es que está tan rico y no lo puedo dejar casi como que vieran la imagen del diablito y el angelito uno en cada hombro la típica imágen la recuerdan como esa imagen de que usted quiere hacer algo pero hay algo en su cabeza que no le deja hacerlo y hay otros que terminan por hacer o por ceder ante eso sí y entonces sería como que hay otro más encima de la cabeza me imagino y el principio del placer estimula estipula perdón dicho perdón estipula que nosotros vamos a tratar de satisfacer nuestros impulsos y nuestros deseos piensen por un momento en un bebé ok y este es el primer principio que aparece en nosotros como seres humanos porque es un instinto biológico es un instinto natural de cada individuo por ejemplo el bebé quiere comer y no sabe dónde está ni si es apropiado comer donde quiere comer o va a defecar o va a miccionar a él realmente no le interesa esto simplemente lo hace pero en la medida que va creciendo se van inculcando ciertas reglas y estas reglas van a ir modelando esa conducta social que es la deseada entonces aquí pueden observar que vamos a ir viendo como el ser humano se va convirtiendo en un ser de una persona que sólo quiere satisfacer sus deseos primitivos y ese es el nombre que recibe sus deseos primitivos de manera inmediata a cómo va cambiando cómo va moldeándose su 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 personalidad a poder demorar la gratificación a poder entonces hacer otras acciones en otros momentos y no desarrollar o no hacer lo que quiere hacer en ese momento así que como ustedes pueden ver tenemos el diablito el angelito y también tenemos a la balanza que funciona entre ambos entre ambas estructuras se entiende sí dudas o comentario que quieran hacer por acá ok o bien ahora esta lucha que existe entre las tres estructuras de nuevo cada una de las estructuras va a luchar por resolver sus propios deseos ok si el leyo quiere regirse por el principio del placer pensamos ahorita en un niño pero también piensen en un adulto que tenga una vida sexual promiscua quiere 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 satisfacer ese deseo sexual lo más rápido posible lo más pronto posible pero el super yo viene y hay un ápice por ahí de luz que todavía le dicen no, no deberías de estar haciendo esto pero cuando el yo no es capaz de controlar estos impulsos ¿sí? del leyo y ya no es algo aceptado como tal para el super yo se genera un sentimiento o una sensación que es conocida como ansiedad y la ansiedad va a tener algunas maneras de poder recurrir y de poder utilizar algunos mecanismos de defensa para disminuir esta ansiedad como por ejemplo volviendo al lugar que les acabo de decir tenemos un adulto que dice que tiene una conducta con una conducta sexual muy promiscua y entonces viene la persona y dice para poder bajar esos niveles de ansiedad dice no, de todos modos si yo no no es cierto no lo hago y se han fijado y se han fijado de que hay personas que se mienten a sí mismo y se niegan a sí mismo sobre todo porque usted sabe está a la luz de todo el mundo menos para la persona se han fijado y ustedes dicen cómo puede ser alguien tan descarado de decirme que no cuando todo el mundo sabe que sí en el caso de la carrera hay un licenciado que se llama Warren Ochoa él hace poco sacó un análisis que se los recomiendo lo voy a buscar y se los voy a enviar al correo electrónico por aquí se los envío al chat mañana para que ustedes puedan leer todo este tema alrededor de lo de Hope y él hace un análisis de la personalidad de Hope basado en las apariciones públicas que ha tenido y por ejemplo aquí podemos observar que Hope tiene un mecanismo de defensa de negación completa por ejemplo todo el mundo o incluso el siguiente que yo podría decir que es el de formación reactiva que es cuando nosotros hacemos algo distinto a lo que realmente quisiéramos hacer por ejemplo ustedes recuerdan la típica escena del Chavo del Ocho donde llegaba a Kiko con una paleta y le decía ¿querés paleta? y le decía sí pues no te doy a todo el mundo ni quería ¿se ubican en esta escena? entonces por ejemplo vos decía de que no que nosotros vivimos en el país más seguro con libertad de expresión con los niveles de corrupción más bajos y que sobre todo lucha contra terminar la tráfica ahí bueno yo no no voy a hacer ningún esfuerzo ni voy a hacer tampoco ningún comentario un comentario de esto porque cada quien al final la clase es una clase apolítica como tal en el sentido de no voy a tomar un bando como tal pero es indiscutible porque es un tema que es aplicable a nuestra realidad es un tema del que todo el mundo anda hablando dice por ahí Tesla ese ejemplo suena como cuando en una relación nos negamos a creer lo que nos dicen sobre infidelidades por ejemplo el caso de la negación es una de es un mecanismo y es conocido como un mecanismo muy primitivo sobre todo son personas que utilizan un mecanismo de defensa que no requiere digamos de un de un desarrollo intelectual a diferencia de algunos otros que hemos ido viendo donde va a mandar a eso un amigo y yo estamos haciendo una canción teatral sobre una parodia satirizada de Joe yendo al psicólogo y capaz no sirve yo creo que sí se lo voy a mandar acá porque regálenme un segundo voy a ver si lo logro conseguir ahorita para enviárselo porque yo no lo tenía mal ok por ejemplo también hay otros mecanismos de defensa como la represión que es no es negar la realidad sino es tratar de olvidarla lo más que pueda ¿cuántos de ustedes vieron esta serie de Two and a Half Men o de Dos Hombres y Men ¿recuerdan? un clásicaso de Warner y usted recuerda por ejemplo vaya hablando hablando de conducta promiscua al actor principal que era Charlie Sheen este que él sobre todo alrededor de toda la serie él decía de que la relación con su madre había sido una relación pésima y que él trataba de olvidar muchas de las cosas que él había hecho por medio del alcohol y la conducta promiscua ¿cierto? Sí eso era lo que utilizaba como justificación en el momento exactamente incluso él lo decía de que el alcohol era un veneno que necesitaba para poder matar algunas cosas que había en su interior y eso es un ejemplo claro de la represión o la proyección es que yo voy a tomar rasgos de personalidad míos que no son aceptables para mí y lo voy a proyectar en otra persona eso quiere decir se lo voy a asignar a otra persona yo le diría vaya imaginemos que el rasgo de personalidad que yo no puedo aceptar para mí y me genera ansiedad es la impuntualidad y yo le digo a la persona ¿verdad? este y le le digo de que no que yo no soy la impuntual que usted es la impuntual o usted es la impuntual que es una falta de respeto que esa es una manera de hacer las cosas que no se deberían hacer pero no vemos lo que yo estoy haciendo el caso de la identificación es un componente en el cual vamos a identificarnos con un rasgo de personalidad que yo quisiera tener aunque no lo tengo este es el opuesto a lo que nosotros vimos de proyección entonces lo veo en la persona o lo veo en mi pareja en mi esposo mi esposa y yo me identifico con ese rasgo y eso va a hacer entonces que podamos desarrollar una sensación de valía para nosotros mismos o la regresión que está muy de la mano con tratar de regresar a conductas o a estadios donde el individuo fue feliz y sobre todo se regresa a la infancia y en la infancia usualmente tenemos nosotros algunas conductas bien infantiles como por ejemplo patalear o por ejemplo este negar algo por completo el niño por ejemplo quiebra algo y dice ¿y quién lo quebró? no sé no sé yo fui el único que estaba ahí y era la única persona que estaba ahí y usted dice como o sea literalmente te estoy viendo que vos lo rompiste y no ese por ejemplo es la etapa de regresión o la intelectualización como por ejemplo vimos ahorita con el ejemplo de Charlie Huck pero él decía no es que yo lo hago como un hobby esto lo hago para divertirme esto lo hago yo lo puedo parar en cualquier momento por ejemplo que este es un mecanismo de defensa que utiliza mucho las personas que abusan de sustancias la formación reactiva que ya la vimos o el desplazamiento que es dirigir sentimientos dirigir conductas hacia una persona que usualmente está como más baja en un aspecto de una cadena por así decirlo y entonces vamos a dirigir estas estas sensaciones estas ideas estos pensamientos sobre todo porque si quisiéramos dirigirlo hacia las personas que deberíamos de dirigirlo nos puede resultar que nos cause más ansiedad como por ejemplo imagínese que usted se enoja con su mamá pero en lugar de demostrarle el enojo a su mamá se lo demuestra a su hermano o se lo demuestra a su perro o se lo demuestra a X personas que no tienen nada que ver con el objeto original que causa la ansiedad ¿se entiende hasta acá? si le quiero muy bien y llegamos entonces al último punto Tesla adelante aprovecho para mandar una lista de asistencia Tesla ¿le escuchamos? si le decía de que eso suele pasar y lo que nosotros decimos es no te desquites conmigo porque lo identificamos que está frustrado y anda buscando con quien desquitarse el enojo totalmente pero de nuevo recuerden que algo importante de esto es que las personas hacen estas acciones estas conductas de manera inconsciente eso quiere decir que no es que lo hacen de manera consciente sino que los mecanismos de defensa surgen en el inconsciente para tratar de traer un equilibrio a la persona y el último que es el de sublimación el de sublimación es digamos el único positivo por así decirlo que podemos encontrar en los mecanismos de defensa y la sublimación es cuando nosotros utilizamos cualquier conducta o acción alrededor de esto que me genera ansiedad pero lo volcamos hacia un sentido creativo como por ejemplo artistas poetas actores deportistas todas estas personas cuando se genera algún tipo de ansiedad entre la lucha en estas tres estructuras generalmente utilizan el mecanismo de defensa de sublimación como por ejemplo ¿cuántos de ustedes porque sé que tengo músicos sé que tengo deportistas podrían decirme que en un momento en el cual ustedes se sentían sumamente frustrados ejecutaron su mejor pieza o ejecutaron su mejor arte o ejecutaron este su mejor performance deportiva ¿alguien? yo recuerdo porque yo jugué por muchos años fue baloncesto y normalmente cuando me enojaba por algo que para mí no era muy tolerable usualmente jugaba y cuando jugaba lo hacía con aquella furia con aquel enojo que tenía un buen performance deportivo ok y con eso vamos a ver y con eso avanzo y hasta aquí nos vamos a quedar como músico pues nunca toquemos eso más trataba de estar muy calmado y relajado muy bien me quedo hasta acá porque mañana vamos a hablar acerca entonces del desarrollo de la personalidad según Freud porque según Freud hay cinco etapas que nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir cruzando a través de la vida para que se vayan viendo una de las una de las críticas más importantes que se le hizo a Freud es que su teoría realmente del desarrollo de la personalidad llega hasta la adolescencia no cubre no cubre todo el ciclo de vida del ser humano así que para que ustedes lo entiendan por acá vamos a ir viendo de qué depende que nosotros avancemos o no avancemos en una etapa ahí hay interpretaciones dentro de la música pero es cuestión de cómo usted lo transmite y lo siente incluso por ejemplo hay muchas hay hay muchas pinturas por ejemplo que se han hecho análisis como por ejemplo el que ustedes vieron en el foro de Maturana por ejemplo el el autor Jerónimos Bosch basado con lo que interpreta por sí mismo este autor de Humberto Maturana hace un análisis del arte y el arte fue algo que es algo que se genera como una pieza creativa para el ser humano y dentro de esta teoría se basa en que puede generar entonces una escapatoria positiva por así decirlo veo por ahí a Ana como artista pintar con acuarela me ayuda en los momentos así de frustración me ayuda a manejar mis emociones aquí vemos en caso de Ana el ejemplo más clásico Lucía en uno dice en uno de mis peores momentos hice mi mejor obra de arte ya ven así que no está del todo no está del todo ilógico una teoría que conste que esta teoría ya tiene casi como 125 años más o menos para que ustedes vean que hay algunas algunos puntos que hay todavía por reclamar ante este teórico pero es muy interesante quedó claro hasta acá me gustaría ver esas obras de Ana y de Lucía en algún momento estamos bien dudas ok entonces si no hay más dudas continuamos mañana a las 11.30 no se olviden nos vemos mañana a las 11.30 y voy a tratar de enviar esa información relacionado con el análisis que les digo pase por ahí dice Ana entonces pase ahí el Instagram para subir para ver las obras Luz que temas entran en examen motivación emoción inteligencia y ahorita los que estamos viendo personalidad y el de psicología de la salud que es muy corto vamos bueno entonces no hay más dudas nos veremos mañana y nada más quedamos pendientes por ahí de Ana que manda el Instagram gracias pórtense bien hoy va a subir esta clase si por favor es que estuvo cortándose toda la señal y casi no no hay problema ahorita ahorita la convierto y la subo gracias feliz día pórtense bien feliz día Lee gracias gracias